Bueno, primero felicitaciones, fantástico. Muchas gracias, la verdad que es emocionante siempre estar en Córdoba. Estamos con esta gira desde hace dos meses y con Extinguidas desde hace un año. Y la verdad que felices. Y para mí Córdoba lo tengo acá en mi corazoncito. He hecho varias temporadas acá en Carlos Paz y la verdad que estoy muy feliz de poder volver a los escenarios y especialmente de acá del lago, ¿no? ¿Qué sienten cada noche? Uy, es una emoción tan grande, tan grande, porque la obra, como la viste, como te habrás dado cuenta, tiene de todo. Tiene mucha alegría, muchas risas y mucha emoción. Y lo que pasa cada noche es mágico. Ver a ese público de pie al final es como que, no sé, a mí me llena el alma. Y creo que a todas mis compañeras nos pasa lo mismo. De verdad es impresionante. Y gran parte de lo que dicen arriba del escenario, ¿verdad? Y gran parte, como vos bien decís, gran parte, porque obviamente que hay mucho de nuestras vidas y algunas cosas ficcionadas también con la maravillosa mano de Moscari, que le supo poner el humor y que le supo poner la emoción en los lugares exactos. Por eso creo que ha sido un éxito desde que arrancó. Esto, de verdad, lo venimos viviendo, como te decía, desde hace un año. Y la gente dijo que sí a este proyecto en los que tal vez muchos no confiaban, pensaban que tal vez porque no estábamos en televisión, tal vez no iba a funcionar. Y José María Moscari demostró que el teatro es otra cosa y que seguimos viviendo en el corazón de la gente porque todas, de alguna forma u otra, hemos llegado a sus casas en toda esa década maravillosa que fue, los 80, los 90. Bueno, momento para invitar a la gente de Carlos Paz. Por supuesto, los esperamos en el Teatro del Lago. No pueden fallar de verdad porque esto es una caricia al alma. Yo sé por qué se los digo. Después se van a dar cuenta que tenía razón. Así que los esperamos. Gracias, Andrea. A ustedes.